Buenas noches, amigos. Estamos en Viernes. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Todos tengan muy buenas noches y esperemos, esperemos que mi conciencia se acerque al micrófono y que sea un viernes tranquilo. Viernes tranquilo. Es lo que esperamos, por favor, por lo menos para cerrar la semana. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Para que vean que yo también estoy a la moda con ese pato que se pone. Don Efervesencio, bienvenido. Buenas noches. Otra vez asumo que han estado inconveniente. ¿Qué tiene en la cabezota? Pero el patito, pues, el patito. Ay, patito, patito, patito de la laguna. Patito, patito. Sáquese de la cabeza. No hagas publicidad a la cubra. Listo. La factura nomás. Por su culpa, pues. Qué cosa, qué cosa. Bueno. Algún rato nos van a... Recién son las 10 de la noche. Recién está empezado el programa y usted ya está borracho. ¿Y ya está borrachito? No, estoy borracho. Desde las 9 estoy. Recién una horita que está borracho. No, no. Desde las 9 de la mañana de ayer. ¿Y cómo sigue de pie? No sé. ¿Cómo la logra? No, pues, que si hubiera así, ya me siento, pues, pero como no hay una vaca a tu boliche. Señor. Señor. Efervesencio, de verdad. Yo le digo de todo corazón. ¿Algún rato usted está sobrio? Sí. Antes de empezar a beber. Ahí vamos a... ¿Sabe qué, señor? Yo creo que usted es un alcohólico constitucionario. ¿Sabes qué? ¿Cuál ordinario? Ay, no. ¿Ordinario es el bailecito ese de don Leo? A ver, así hace, ¿no? Enfócame. No, eso es ordinario. Yo creo que tiene... Sinceramente, usted tiene que ir a Alcohólicos Anónimos. Le van a ayudar ahí con el alcohol. Es mamada eso. No me ayudan con el alcohol. Más bien que el otro día quería sacarme. Te quitan el alcohol, hermano. Don Efervesencio, con todo respeto, por favor, si se puede retirar. No está alojando, por favor. Por favor, hoy es uno de diciembre y ya está cerca la Navidad. Estamos empezando un mes de esperanza, de amor. No podemos empezar así. Sí, don Efervesencio, por favor, por lo menos deje de beber en la época de Navidad. Si es en la época que más te incitan a beber. ¿Cómo va a decir eso? No. Pero hay villancicos que te dicen que chupes. ¿Cuál villancico te va a incentivar a tomar, a beber? A ver, dime. ¿Acaso vas a escuchar ese... Beben y beben y vuelven a beber los peces? O sea, quisiera hacer pescado, hermano. Así practicaría la natación si le bajaba el alcohol. No, no, no. Pero no quiere decir que beban alcohol, pues. Entonces, y la de Rodolfo un reno, ese sí es de un reno alcohólico. ¿En qué parte de la canción dice que es alcohólico, Rodolfo? Yo siempre escucho esa canción todas las noches salirme a mi casa con Doña Miriam. Sí. Pero hay clarito, dice, era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la... Ay, ¿por qué tenía roja la nariz? Estaba pues borracho. Borracho. Mire, don Efervescencia, creo que está tergiversando usted un poquito las cosas. ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer una cosa, chango. Yo te diría que estoy tergiversando las cosas, pero no sé qué significa tergiversar. Yo creo que es mejor que ya vaya a reaccionar un poquito. Voy a descansar, por favor, no Efervescencia, a portarse bien, porque Papá Noel lo va a ver en ese estado y no le va a traer ningún regalo. A los que se portan mal no les trae. Pero él toma más que yo. O por lo menos sus duendes toman más que yo. ¿Cómo va a decir eso? El otro día me he dado una farra con un montón de duendes verdes que tenían sus cascos blancos. Y estaban haciendo parar los autos para pedirle sus cartas de Navidad. ¿Cómo ellos están chupando? ¿Cómo va a decir eso? No, yo creo que no eran duendes, don Efervescencia. Creo que ustedes estaban en una batida policial y no le estaban pidiendo cartitas. Les pedían licencias de conducir. Con razón me han puesto esposas porque no he querido dar mi cuota para el trago. ¿Ves? Pero no creo que le hayan estado pidiendo cuota para el trago. ¿Para qué? Bueno, a ver, espera un cachito. Mi celular es la zona. No quería interrumpirte. Hola, mi amor. Estoy en el programa aquí en vivo con Daniel y de Nietzsche. Ahorita me voy. Gracias, mi amor. Me voy a cuidar. No te preocupes. Gracias. Qué suerte que tiene, ¿sabes qué? Porque tiene una esposa muy tolerante. Sí, es verdad. Esa no era mi esposa. No, esa si me llama me mata. Me voy antes de que me llame. Es una loca esa. Pero le ha dicho, mi amor. Ay, no, Eferveses. Aparte de borrachín, libidinoso. No puedo creer, ¿sabes qué? Y todavía ha dicho con Denise y Daniel. Estoy con Denise y Daniel. Nos usa de archivos respiratorios. Yo voy a hablar con su mujer. Pero ya mismo. Es más, ya, comencemos el programa nomás. Terrible. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es Aquí en Vivo. Viernes. Aquí en Vivo es auspiciado por. Sabor y diversión infinita con San Gabriel. La delicia en Navidad que no te puedes perder. El albergue de mascotas a rescate, que se encuentra ubicado en la zona Bellavista, en La Paz, necesita nuestra ayuda. Los encargados de este lugar se contactaron con nosotros para pedir colaboración a la población y poder encontrar un nuevo espacio. Pues cuentan que el lugar que ellos tienen para cuidar a los perritos y gatos solo es alquilado y la dueña del albergue. Cuentan que habría decidido venderlo por motivos personales y económicos. Este lugar que ustedes están viendo es nuestro pequeño y humilde hogar. Tras varios rescates que realizamos, tuvimos que alquilar un espacio para que todos nuestros pequeños tengan una calidad y comodidad de vida. Que no les falte un plato, que tengan ropita y que tengan un techo que por lo menos puedan protegerse del sol o de la lluvia. Lamentablemente este lugar no es propio, tuvimos que alquilarlo y la dueña del terreno por necesidad económica tendrá que venderlo. Son alrededor de 50 animalitos, 30 en el refugio y 20 en hogares temporales. Ellos se encuentran al cuidado de voluntarios que ahora están preocupados por esta decisión. A nosotros nos preocupa mucho porque no contamos con un lugar en donde podamos ir. Actualmente estamos con más de 50 rescataditos. 30 de ellos se encuentran en nuestro refugio y 20 pronto ingresarán después de sus cirugías. Mi nombre es Kevin Alarcón, yo soy uno de los fundadores del albergue al rescate. Como podrán ver, tenemos varios pequeños que se encuentran con nosotros. La mayoría de ellos tuvieron casos muy críticos, fueron atropellados, los usaron para reproducción, los maltrataron. Ahora piden ayuda para ver la posibilidad de encontrar otro terreno, que les acepten estar con los perros y gatos rescatados, para continuar cuidándolos y alimentándolos. Vamos a decir la letra. Quien le hubiera encantado estar aquí es a Leonel, que es querendón de los animales. Tú sabes que su casa, podría decir que es un zoológico, no lo voy a decir, pero tiene animales de córneas de especies. Sí, es un conejo. Sí, querido Leo, que te mejores, está un poquito delicado. Pero nosotros, hablando a propósito de animales, tenemos una visita importante. Sí, como sí, ya lo ha visto en la nota. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, es momento de ayudar. Está complicada la situación porque ustedes escuchaban que este refugio, pues ayuda a tantos animalitos, más de 50 quizá, ya hay ahora en el refugio. Y es posible que les quiten su hogar, que les quiten este terreno, este lugar donde están albergados estos animalitos y se necesita ayuda. Vamos a aclarar este tema. Queremos dar la más cordial bienvenida a Kevin Alarcón, quien es voluntario, y también a Carla Aguilar, voluntaria, que nos acompaña. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Han venido con los peluditos? Sí, sí. ¡Oye, poquitos! Mira, están navideños. Sí, sí. Carla, cuéntanos, por favor, bienvenida, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Ustedes cuánto tiempo han estado en este albergue? ¿Cuántos metros tiene? ¿Alquilan? Bueno, en realidad, yo soy voluntaria, hace menos de un año. Bueno, yo llegué al albergue, gracias a, bueno, por así decirlo, no, una publicación que realizó Kevin, sobre uno de los casos más tristes que nos ha pasado, que ha sido Yauchitas, al que lo atropellaron en Viacha, camino a Viacha y lo dejaron al lado de una yaucha, con las patas desechas. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó. Con respecto al albergue, tenemos bastante espacio. Es un lugar que nos ha albergado por mucho tiempo. Kevin va a podernos explicar mejor eso mucho más adelante, pero ahora, tristemente, ya no tenemos dónde ir. Nos queda muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo les queda? ¿Aproximadamente unos 15 días, nada más? ¿15 días o no para desalojar? Sí. Sí. Bueno, lamentablemente, ha sido una búsqueda en la cual varios nos cerraron las puertas o también el simple hecho de saber que iban a estar animalitos, hacía que decían no, mejor no, mejor no. Pero, contanos un poquito, ¿cómo han ocupado este predio y qué ha pasado? ¿Por qué los están sacando? Ya. Bueno, al rescate, primero nace a través de situaciones críticas en los animalitos. Yo los tenía antes en mi casa, pero cada vez había más rescate, más rescate, entonces ya no podía abarcarlo en mi casa. Y es en ese sentido que se da la posibilidad de alquilar este terreno. Entonces, la dueña del terreno nos alquiló un lapso, pero lamentablemente ya es casi un mes que nos dijo que debemos desalojar. Por necesidad económica, ella también quiere vender el terreno, entonces por esa necesidad nos dijo que nosotros vayamos buscando, fuimos buscando, pero lamentablemente no encontramos hasta ahorita nada. ¿Y no hay forma de que ustedes compren el terreno? ¿No les ha presentado esa posibilidad? Sí, hay esa posibilidad, pero viendo las perspectivas es un poco muy, bueno, no es un poco, es muy elevado el costo del cual está pidiendo el terreno. Y sobre eso tienen costos operativos para las mascotitas. Por decir, en el caso que comentaba Carla, en Yauchitas, él tuvo cinco cirugías. Él tenía las dos patitas prácticamente destrozadas, él se arrastraba, se ha recuperado, le han amputado la colita, pero él camina, corre, es feliz. O sea, de lo que se arrastraba ahora salta, se emociona. Sí, él funciona con las cuatro patitas y así como él le hemos rescatado varios casos y a veces nos da miedo a nosotros que no tengamos un lugar y parar con los rescates. A veces no podemos decir no porque recién hoy una gatita hemos rescatado a quien le han golpeado, le han ido a botar al basurero y apenas tiene dos meses de vida y prácticamente el ojo estaba afuera. Y ha entrado en cirugía y era de alto riesgo porque podría haber fallecido, pero la ha luchado y ahora está. Ustedes son los intermediarios entre estos animalitos para que una veterinaria los atienda. Entonces ahí también es un costo o ustedes tienen la veterinaria también en el predio. No, la veterinaria Doc Center es quien nos ayuda, nos da por lo menos la posibilidad de poder pagar a cuotas. A veces tenemos que empeñar nuestras laptops o los celulares mismos para poder ir poco a poco pagando. Por esa parte igual estamos agradecidos con la gente que nos ayuda y conoce nuestro trabajo porque lo que hacemos es mostrar los resultados. En el caso de Jochita lo hemos documentado de cómo estaba, ahora cómo salta, cómo está feliz y en el caso de ella es igual. Ella se llama Dalila, a ella la hemos rescatado de la periférica, a ella la han azotado. Ayer, hermosa. No, ella de la periférica la hemos rescatado tenía todo el cuerpo cicatrices como si lo hubieran azotado. Estaba muy demacrada, estaba muy flaquita y lo peor de todo, la usaban para reproducir al punto de que ella tenía tumores mamarios y tuvo que entrar en cirugía. Se le extirpó toda la cadena mamaria, por eso tiene una cicatriz desde la parte del cuello hasta su partecita, ¿no? Ahora ya se encuentra, ella es rehabilitada, ha subido de peso porque estaba flaquita. Y en el caso de Liz, ella igual lo usaban para reproducir. Tenía a su parejita y apareció muerto en la calle y a ella la tenían en la calle y nunca llovía, nevaba, todo y siempre estaba afuera. Parece albina, ¿no? Ella sí, y por ser de raza a veces uno dice no sufren, pero es el claro ejemplo de ella, la usaban para reproducir. Sabes que hay personas que lucran a través de los animales, ¿no? O sea, hacen que los animales los mantengan, pero ¿a qué costo, no? No les interesa la salud del animal, como en el caso de esta perrita de Dalila, les causa tumores, porque finalmente los separan de sus bebés rápidamente, no logran darles de lactar lo suficiente. Me está causando mucha conmoción conocer esta historia. Lo terrible es que tenemos dos semanas para poder ayudar. Uno, para encontrar un predio y dos, para apoyar económicamente. El tema del predio y el cambio de lugar también hicieron un costo. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita específicamente, Carla? A ver si nos puede explicar cuántos metros tiene este terreno, qué se necesitaría para que puedan estar también cómodos los animalitos. Bueno, en realidad nosotros no estamos buscando metros exactos, estamos buscando un lugar temporal en donde podamos quedarnos. O sea, ahí quieren pagar además, ¿no? Claro, pero ahorita tienen en el lugar 30 animalitos, no tengo entendido que 20 estarían en hogares temporales. Exactamente. Pero para 30 animalitos, ¿cuántos metros más o menos necesitan? Por decir, el terreno en el que estamos es de 300 metros cuadrados. Ya. Nosotros no tenemos problema con que sea menor a eso, con tal de estar ahí momentáneamente. Sí, el rescate tiene un proyecto en mente, ¿no? Pero requiere mucho el factor económico. ¿En qué zona están ahora? Estamos en la zona de Bellavista. Entonces, lo que estamos pidiendo es tener un poco de tiempo y espacio para poder estar hasta que ese proyecto que tenemos vaya saliendo a flote. ¿Más o menos cuánto tiempo necesitan? Por lo menos un año estar. Claro, como se le indicaba, no va a ser tampoco gratis. Entonces, nosotros vamos a pagar alquiler porque en este caso, en el terreno en el que estamos, igual pagábamos el alquiler. Entonces, es esa nuestra preocupación porque no encontramos hasta ahora. ¿Cuántos voluntarios son? Solo somos dos voluntarios. Soy yo, Sebastián, y bueno, los dueños, ¿no? Que son Kevin y Morelia. O sea, Morelia es tu pareja, perdón. Sí, Morelia es mi pareja. Entonces, ¿serían tres casas en total o dos casas en total? Sí. La tuya y la tuya. Pero en las casas me imagino que solo puede entrar uno. Exacto. Y muy aparte de eso, o sea, somos cuatro personas quienes estamos constante en el albergue, dos fundadores y dos voluntarios. Ya. Pero muy aparte de eso, tenemos personas que nos ayudan con hogar temporal. Por eso, los otros 20 están en hogar temporal, pero eso no implica que se van a quedar. Son animalitos que han entrado en cirugía y requieren un cuidado más detallado para posteriormente que se recuperen e ingresen al albergue. Así como varios casos como ha sido yauchitas, tucu, jack, que en el caso de jack se le ha amputado la patita, es un perrito de tres patitas. Además, él ha tenido que estar en su hogar temporal y posteriormente eso ha ingresado al albergue. Entonces, estos 20 que están en hogar temporal igual van a ingresar al albergue y esa es otra preocupación que tenemos. Porque si no tenemos un lugar, no sabemos dónde vamos a estar. Bien, entonces, sí se necesita un lugar para que les estén, porque con la dueña del terreno, ya les he dicho que en 15 días tienen que desahogar. Urgente, por favor, para poderse mover. Quizás hay muchas personas que tienen terrenos. Ahí tienes animalitos, ¿cómo han sido recuperados? Sí, ese es el antes y después de cada animalito. En el caso de ella, es Osita, es una perrita que la han abandonado. Él es Bruce, él tenía las dos patitas delanteras rotas y el pulmón perforado. Ahora ya está bien. A Bruno querían hacerlo descansar, simplemente porque la señora no tenía los recursos y estaba muy demacrado. Ahí está Dalila. Como pueden ver, está totalmente demacrada y como ahora está. No, ya están súper bien. Él se llama Toby, a él tenía fractura de cadera, se arrastraba y lo fueron a botar a Villadela. ¿Y esta guagua? Ahora ya caminé, ella es Red, es una perrita que estaba en el aeropuerto totalmente demacrada y tenía la nariz prácticamente pelada. Sí, eso acabamos de ver. Bueno, vamos a estar pendientes, por favor. Hay un contacto a pie de pantalla, por favor, sáquenle una foto de inmediato a la pantalla. Por favor, tienen ese teléfono para que llamen ustedes a quienes están trabajando en Mascotas al Rescate. Son cuatro personas, nada más. 7-8-7-6-1-604. Exacto, por favor. 7-8-7-6-1-6-0-4 para dar información del predio de inicio de urgencia, para que puedan estar ahí y ya con el tiempo lo vamos a ir solucionando lo demás. Espero que nos vuelvan a visitar con buenas noticias y también que podamos colaborar con un QR, donde deben tener un montón de costos. Y gente que ama a los animales hay un montón. Así que es nada más cuestión de llegar a los corazones de esas personas. Espero que esta entrevista sirva para ello y de verdad, gracias por el lindo trabajo que hacen. Muchas gracias y aprovechando esta situación, igual el viernes y sábado 8 y 9 vamos a estar en la Plaza España vendiendo ropitas, algunas linternas para poder subsanar tanto la alimentación como los gastos veterinarios. Entonces, si desean, pueden visitarnos el viernes y el sábado en la Plaza España de 1 a 5 de la tarde vamos a estar. Perfecto. Gracias, Kevin. Y lo mismo a ti, Carla. Danila y Liz, qué lindos están. Gracias. Denise acaba de decir que viva la Navidad, sí, señores, y quiero contarles algo. Se ha inubilado finalmente la Feria Navideña en La Paz, César. Sí, exactamente, chicos. Ya nos encontramos acá en lo que ya la inauguración de la Feria de Navidad acá en la Ciudad de La Paz. Ni la lluvia nos detiene, alcalde. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, no nos detiene. Para nada. Porque con esto empezamos las actividades del mes de diciembre, las actividades de la familia, las actividades del perdón, amor, reconciliación entre todas las personas. Ojalá usted y yo, la familia salga más unida, que nos llenemos de amor para dar más amor. Y con esto empezamos, mañana inauguramos el árbol, dos árboles, uno en el centro, en la Plaza Tejada Solzano, otro en la sur y el prado que lo vamos a decorar de forma hermosa. Y esta noche, ¿cómo terminamos? ¿Qué actividades tenemos? No, esta noche solo vamos a recorrer, vamos a, mire la cantidad de comidita que vamos a poner puesto ahí, vamos a recorrer después toda la feria y ahí terminamos. Mientras ahí hay un conjunto que está alistando a la gente, pero yo voy a recorrer todos los puestos de la feria. ¿Cómo se está realizando la actividad? ¿Cuántos feriantes son acá? Uy, buen dato, o sea, aquí están más de 5 mil feriantes. Si usted multiplica por 5, son 25 mil personas que viven de lo que vaya a ocurrir durante estos días. Así que por favor vengan, vengan a, vengan a comprar, lleven a su casa de acá las cosas que van a poder necesitar. ¿Hasta qué fecha estamos? Hasta principios de diciembre y luego ya nos preparamos para las salas CITS. Perfecto. ¿Cómo ha sido la coordinación, alcalde, para poder desplegar todo este equipo humano? Primero estamos hace tiempo trabajando junto con la federación, no es de la noche a la mañana. Hemos hecho aseguros internos, tanto internos, el río, hemos abrigado la bóveda y luego interno a la bóveda. Mi sueño, mi sueño es algún día poder contar con un domo gigante acá que nos permita también soportar las inclemencias del tiempo. Pero ese es un desafío a futuro. Perfecto, perfecto. Un saludo, por favor, al programa Aquí en Vivo. Aquí en Vivo. Estamos en vivo acá en la Feria Navideña y un abrazo para todos ustedes que nos hacen reír siempre y nos alegran el final del día. Para terminar, ahí está su apicito. Salud, por favor, se está enfriando ahí. Sí, perfecto. Salud. Gracias, alcalde. Buenas noches. Un saludo al estronquista que hay en tu programa. Perfecto. Le hacemos llegar el saludo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, compañeros, así se está realizando lo que es ya la inauguración de la Feria Navideña acá en lo que es la Ciudad de La Paz, juntamente con el alcalde y otras autoridades que llegaron hasta este lugar. Efectivamente son varios los feriantes, varios que también acompañaron a la autoridad. Chicos, un abrazo, querido César, a tomar también un apicito a nombre nuestro. Bueno, muchísimas gracias al Banco de Créditos. ¿Sabe por qué? Porque ahorrar no ha sido más fácil y seguro. Tú puedes adquirir tus bonos BSB navideño y también en UFB. Esto es muy importante porque en UFB vas a conservar el poder adquisitivo. Así de fácil. Sea un ganador y puedes invertir diferente. Aprovecha los bonos navideños del Banco Central. Porque en esta Navidad mi teleférico quiere que disfrutes de emociones nuevas junto a toda tu familia y a tus amigos. Visita Navilandia, una experiencia única y mágica en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra. Santa Cruz en Vivo Le invito a que tome en cuenta la siguiente información porque va a ser a beneficio del Hospital Oncológico en Santa Cruz. Hay una actividad importantísima. Dame detalles, por favor, querida Claudia. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Y estoy vestida así porque la causa lo amerita. En Hard Rock Café en Santa Cruz de la Sierra se ha llevado a cabo un evento benéfico para el oncológico. Estoy con la señora Bonnie, representante de la Legión Cruceña de Combate al Cáncer. Señora Bonnie, increíble el apoyo de la gente. Realmente ha sido todo un éxito esta Zumba por la vida, por los pacientes con cáncer. Hemos podido hacer la primera etapa para la unidad de trasplante de médula ósea. Son 70 pacientes que se van a beneficiar con este tipo de tratamiento para leucemias y otro tipo de cáncer. Dios los bendiga a toda la comunidad sublimpera, a Alan, a Adrián por estar aquí y apoyarnos incondicionalmente, así como a Hard Rock Café, a Sonia Vaca, a Vicky Aramayo, que han hecho que se haga realidad este evento que es Zumbando por la Vida. Muy bien. Y por supuesto, ellos también agradecer que han llegado desde República Dominicana y de Brasil, que han hecho bailar a Santa Cruz. Así es. Muy agradecido por la invitación. Me dio así como goosebumps cuando ella dijo, me encanta apoyar las causas, sobre todo esta, el cáncer. Como vieron, se dio súper bien. Espero que me inviten el año que viene. Es mi segunda vez en Bolivia y me encanta venir aquí. Muy bien, Alan. Espectacular. La Master. Mucha gente vino. Sí, sí, sí. Mira cómo estoy. Increíble, increíble, increíble. Hay energía de gente de Bolivia. ¡Wow! ¡Súper! Gracias por la invitación. Un honor estar haciendo este trabajo para el Hospital Oncológico. Para mí, es increíble estar de Brasil y venir acá con toda la energía. Las personas bailando con mucha felicidad y ayudando, claro. Eso es lo que es más importante. Cerramos esta entrevista, por favor, con un pasito. Ahí los dos. Yo los dejo con un bailecito porque esto quedó con sabor a más. Muy bien, muy bien. Gracias por toda la información. Esto es para beneficio del Hospital Oncológico para justamente implementar ese equipo para el trasplante de médula ósea. Gracias, Claudia. Deportes en Vivo. Titulares. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya desglosamos los temas. Una crisis de nunca terminar. Blooming y otro dolor de cabeza. Ojo, cholitas escaladoras al Everest. Tenemos a las protagonistas aquí en Deportes en Vivo. Pero además comienza la Liga Superior de Vole, la más importante en el país. Póngase cómodo. ¡Comenzamos! Muy bien, damas y caballeros. Muy buenas noches. Estamos en Viernes y, por supuesto, tenemos todo en Deportes y vamos a empezar con el quilombo. Sí, señor. Alguien falta aquí, algo falta acá. Me estoy confundiendo, me estoy equivocando. Leo. ¿Qué pasó, Leo? Un saludo para Leo. Sí, bueno, nos damos un fuerte abrazo. Un saludo para Leo. Que se recupere. Imagínense, para perderse este sector, lo mal que está. Yo creo que no se pierde. Porque vino con la voz, ¿no? No se ha ido a Cocha a ver el partido del Tigre. No, no, no. Estaría bueno. Vino, vino. Estaba, estaba. Ojo, Diestrongues está empatando con Bilsterman. Sí, señor. Bolívar goleó a Tomayapo. No hay ningún inconveniente ahí, ¿no? 4-1. ¿Ya terminó? ¿Cuánto terminó? 1-1. 1-1. Terminó Diestrongues con Bilsterman allá en Cochabamba. Y ya son dos partidos que Bilsterman no puede ganar al Chile. Es uno... Sí, ¿verdad? Y viene uno más. Y viene uno más. La vuelta aquí en La Paz. La tercera la ha vencido, que no entiendo. Hasta que gane uno. Era pues de la Copa, de la Liga, ¿no? Ahora se jugó de la Liga y la próxima semana se juega aquí de la Copa. De la Copa, para ya definir a los semifinalistas. Bien, lo mencionabas y esto es algo muy mío, un criterio muy personal. Lo que está pasando con los clubes del Oriente ha tocado fondo. Es el peor momento de pronto de la historia. Y en algún momento yo dije, tenemos la peor selección de la historia en este momento. Una realidad que también ha salpicado a los clubes del Oriente. No digo en los jugadores, no por nada. El 90% del fútbol boliviano tiene jugadores cruceños en sus plantillas. Es un tema dirigencial. De gestión. ¿Qué pasa con Lumen de gestión? Para empezar, no es el 90% de jugadores de Santa Cruz. ¿No quieres revisarlo? Le voy a pasar la estadística después. Sí son del Oriente, pero no de Santa Cruz. Santa Cruz, Ben y Pando. Pero de Ben y Pando son minoritarios en relación. Bueno, más o menos. Pero lo que yo estoy viendo en este momento es un club que tiene historia, un club emblemático de Santa Cruz. Un club que ha ganado muchas cosas a lo largo de los años. Y está metido en un quilombo que no termino de entender. Que viene desde hace varios años atrás, ¿no? Varios años atrás ya con el préstamo que habían hecho a una señora y que la señora quería quitar la mitad del complejo para que le paguen y que los terrenos y que un terreno por aquí y otro terreno por allá se arregló. Pero después de un tiempo, de unos meses, vuelve otra vez el problema en Blooming de deudas. Deudas. ¿Es solo deudas? De préstamos. No, pasa más allá, ¿no? Porque uno dice, ya, si fuera el tema de deudas y eso que los hinchas, recuerda que los socios hicieron tremendo quilombo por el tema de dinero. Creo que han respondido también ante esa situación. Incluso los socios se reunieron, pusieron plata y se logró conseguir una buena cantidad de dinero para poder pagar. Porque había un déficit fuerte. Pero ahí estaba la cosa queriendo funcionar. Pero lo que viene ahora ya es cosa seria. Porque cuando tienes una deuda con una entidad financiera se ejecuta y ya está. Pero tengo entendido que incluso intervenió la policía, ha ingresado a los predios, han revisado documentación. Sí. Eso me parece súper irregular. Pero eso ya no es por deuda. Uno de pronto, y esto para aclarar a la gente, uno de pronto decía, ¿será el caso corrupción en el fútbol boliviano? Porque eso pensaban esta mañana que había ocurrido, que podría haber sido parte de la corrupción. No, señor. Esto está relacionado a la política del país, precisamente porque ya Sebastián Peña, presidente de Blumin, había sido citado a declarar a la fuerza por la policía, si así se quiere, por el tema del narcotraficante más buscado ahora. Es la misma situación, por el tema Marcet, que ahora han allanado las oficinas de Blumin. Vemos los pormenores de lo que ocurrió y seguimos comentando. Me parece perfecto para que no hablemos, no especulemos, esos son los hechos. Los facts están en esta nota. Es muy importante que lo manejemos así con pincitas, porque el tema está muy, pero muy peligroso para Blumin. El conocer de que no hay ninguna situación agravada con el club Blumin, vino la policía, es evidente, pero vino a recabar información. Efectivos de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico y una comisión de fiscalía antinarcóticos allanaron este viernes las oficinas de Blumin. Quiero ser muy cauto en eso y también no quiero llegar a mancharse el término de una institución tan grande como es Blumin. No, en ningún momento eso me entendió. También los funcionarios en todo momento me llegaron a colaborar. Entonces, no se olvide que cada institución es manejada por personas, pero esas personas van a ser analizadas. La Fiscalía solicitó todos los contratos de jugadores del primer plantel para someterlos a una revisión. Las agaciones vinieron a pedir unos documentos de un contrato de unos jugadores, la forma de cómo se acredita el tema de seguridad para los partidos. Después de realizar el operativo en la avenida Butch, los agentes que estaban encapuchados y con armas largas se dirigieron a la sede del club ubicada en el octavo anillo. ¿Qué se llegó a sacar? Documentación. Y esa documentación que ha sido secuestrada va a ser analizada y sobre eso vamos a citar. También adelantarles que en ese transcurso del allanamiento se ha citado a cinco personas para el día de hoy. Quieren saber ellos cómo es el procedimiento de las relaciones laborales que se entabla con un jugador. ¡Qué complicado que está lo que sucede con la gente de Blumen! ...de los jugadores. O sea, está bien, yo puedo ir con un mandamiento, con una orden. Es que aparentemente el tema principal es ese, ¿no? El tema contratos de jugadores por quién pagaba sueldos o cómo se pagaba sueldos. O qué se pagaba en la institución. Exacto. Entonces eso nosotros no sabemos. Seguramente la policía que está investigando ahora dirá, fue así, así, allá. O alguien de Blumen sacará, pondrá la cara y diga, bueno, ¿saben? Pasó esto. A ver, también hay que aclarar que como lo escuchábamos en la nota, el fiscal de materia decía, se ha citado a declarar a cinco personas. Claro. Así que me parece que esto va todavía para largo. ¿Qué pasa si resulta que hay algo negro ahí adentro? Algo que no se debe, ¿verdad? La federación que tiene el próximo martes un consejo de la división profesional. Y el congreso también se acerda. ¿Entrará este caso? Es que yo creo que... ¿Sacarán a Blumen del fútbol? Hasta con tema que yo lo estaba analizando, no hay que esperar a que se ponga negra la cosa. Ya se necesita un pronunciamiento oficial por parte de la federación para ver qué va a pasar. De la federación y de Blumen. O van a defender al club o lo van a intervenir también o en qué queda, porque el tema de la justicia central de un país está por encima, creo yo, de la justicia deportiva que tenemos para cada club. Entonces, ya son temas que se sobreponen unos a otros y se ponen más complejos. Y ese es el título correcto, porque, a ver, son dos cuestiones diferentes, pero estamos con los protagonistas. Agradecemos a Fabricio Franzeque, el secretario general de Blumen, para que nos aclare la situación que está viviendo en este momento. Blumen, muchísimas gracias por aceptar, por estar en Deportes en Vivo. Coméntenos acerca precisamente de este allanamiento por parte de la policía sobre un tema muy delicado que está atravesando en el país. Me parece que Blumen también ha ayudado a colaborar también a la policía y a las instancias legales. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. Primero, hacer conocer a la población que ningún allanamiento se ejecutó hoy día. El allanamiento se ejecuta cuando no existe la voluntad de la parte para poder prestar la colaboración al Ministerio Público y a la Policía. Hoy día se apersonaron policías a la cabeza de un representante del Ministerio Público hasta instalaciones del Club Blumen para recabar informaciones e indagar a las personas que trabajan en el club bajo la dirección funcional del fiscal, el doctor Porras. El Club Blumen ha prestado toda la predisposición, ha prestado toda la información que ellos han solicitado. Y bueno, también aclarar que el Club Blumen como institución no está siendo investigado. El Club Blumen es manejado por personas y personas que conforman tanto la parte administrativa como la parte dirigencial. Por esa manera es que aclaro que los delitos son personales y no institucionales. Bien, Fabricio, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, si no fue allanamiento y en las imágenes vemos que se entran algo a la fuerza, a la sede de Blumen, ¿cómo se toma? Y dos, si es tema personal, no logro entender eso, ¿cómo tema personal en las oficinas de Blumen? Un poquito más nos podría aclarar, Fabricio, porque de verdad esto está medio suelto, porque sabemos que Blumen lamentablemente viene con problemas de hace varios años ya, del tema platita aquí, préstamos por aquí, préstamos por allá, y ahora se suma esto. Y por ahí dicen que incluso se llevaron algunos contratos de jugadores para investigar. ¿Cómo es ese tema, Fabricio? A ver, los ingresos que tiene el club son por derechos de televisación, son por recaudaciones en los partidos que oficiamos en locales, y son por aportes de los socios. Entonces, de esa manera es que el club ha apretado toda la información que se ha requerido para que el Ministerio Público pueda analizar la información y emitir un criterio legal ya sobre la misma, ¿no? Fabricio, buenas noches, habla Daniel Ardiles. Bueno, vamos a tomar este supuesto entonces, que no es al club, que ingresaron con un fiscal y la policía y brindaron la documentación. ¿Quiénes son las personas indicadas, con nombre y apellido, porque las personas son las que cometen los delitos, de qué se los estaría acusando y por qué la fiscalía menciona a Marcet en este caso? Es su próximo objetivo, sí señor, el Monte Everest. Le mandamos un saludo también a Hugo Ayaviri, uno de los máximos íconos en la disciplina, quien también supo estar en los nevados de Pakistán, de pronto de Nepal, haciendo historia. Y ahora las cholitas escaladoras quieren hacerlo, quieren lograr esta hazaña. Imagínense, con todo el traje identificativo, cultural, empezamos a arrancar, ¿le parece? No perdamos el tiempo. Elena Quispe está con nosotros. Qué hermoso nombre. Elena. Elena de Troya. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Elena? Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Un gusto, mucho gusto. Hola, Elena, ¿cómo estás? Que comiencen las preguntas de los... Eso, no, no, primero saludos. ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? Que por el tema que nos preparamos en la altura, tenemos otro tipo de capacidad y que a veces, en algunos nevados, no necesitamos siquiera oxígeno. ¿Verdad o reto? No, mentira, ¿verdad? Bueno, primeramente, muy buenas noches. Bienvenida. Mi nombre es Elena Quispetincuta, soy parte de las cholitas escaladoras y también soy una de las protagonistas de la película Cholitas. Y bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. A ti las gracias por venir. Bueno, sí, eso sí, ¿no? Al principio es un poco difícil empezar a escalar las montañas, ¿no? Después, poco a poco, cuando subes en una montaña, llegas a seis mil y es otra cosa, ¿no? Y así es que poco a poco tienes que escalar. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando hemos empezado a escalar por primera vez en Huayna Potosí, por ejemplo, siempre nosotros estábamos constantemente caminando hasta llegar hasta cinco mil doscientos, poco a poco, y después hemos escalado la primera vez en Huayna Potosí. ¿Qué altura ya necesitan el oxígeno? Hasta el momento no hemos necesitado en ninguna montaña oxígeno. ¡Aguadores de fútbol! ¡Escuchen! 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 A ver, ¿cuántos picos ya tienes en tu haber, Elena? Eh, yo ya he escalado como doce montañas más de... ¡Doce! De las grandes. Más de seis miles. ¡Dose seis miles! ¡Dose más de seis miles! Ahora algo que me llama la atención, Elena, es que ese traje neopreno sí se necesita para cuando ya llegas a temperaturas extremas. ¿Y ustedes cómo hacen solo para estar con la indumentaria? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué comen? La gente pregunta, ¿qué comen? ¿No hay alguna bolera? ¡Bollera térmica! Sí, nosotros siempre utilizamos por dentro ya para escalar buzo térmico, como siempre el equipo de montaña, el botas doble, grampón, arnés, el casco y la cuerda, todo, ¿no? El implemento de montaña, pero no lo dejamos la pollera, que siempre es nuestra vestimenta típica, la cultura que llevamos aquí en Bolivia, ¿no? ¿De dónde está subiendo la pollera? Eso sí, tenemos que tener una resistencia física en los brazos y en las piernas también, porque una pared para escalar, si o así tienes que, necesitas el brazo y también... ¡Haz visto ese brazo! ¡El brazo más grande que el mío! Muy bien, ¿y hacen alguna dieta especial? ¿Tienen alguna dieta o no? Dieta no, o sea que nosotras salimos a trotar en las mañanas, cuando ya no vamos a la montaña, vamos a trotar en las mañanas, nos vamos fines de semana a la montaña, al glaciar viejo de Buena Potosí, que es más cerca de aquí de la ciudad, está a dos horas, por ejemplo. ¡Ay, qué belleza! Pero eso no es aquí en La Paz, lo que estoy viendo ahí en el generador es que el siguiente objetivo es el Everest. Sí, nuestro... ¿Ya están para irse? Contame un poquito, porque... Bueno, sí, ya estamos con esa... estamos ya preparándonos, ¿no? Para ir al Everest, pero estamos... hemos abierto que nos apoyen, por ejemplo, por el... este... tenemos una cuenta, ahorita en este momento no me recuerdo, pero yo le voy a mandar al... ¿Tienen una página de Facebook donde también la gente puede contactarse? Sí, nos puede contactar por el mediante Instagram, cuenta oficial de las Cholitas Escaladoras, ahí nos pueden contactar, ahí yo ya voy a estar subiendo todas las informaciones. Más o menos cuánto se necesita. Necesitamos como medio millón de dólares para viajar al Everest. ¿Cuántas son? Bueno, hemos sacado el presupuesto para cinco Cholitas más tres camarógrafos, porque como hemos filmado la película... El camarógrafo no va a llegar ni... ¿Qué van a hacer con el camarógrafo? O sea, que... Pónganse nomás aquí una GoPro y van las cinco. Sí, pero nosotros queremos tener una filmación documental. Claro, ya los estoy grameando. Claro. ¿Qué a los interesados? ¿Qué a los interesados con su documental? ¿Ya tienen un documental? Claro, espectacular, les digo. Empresas interesadas, gobierno central, es ahora cuando hay que apoyar, no cuando ya llegan pues con los videos y todo lindo. Perdón por nuestra ignorancia, perdón mi ignorancia. ¿El Everest, nueve mil? Está ocho mil ochocientos cuarenta y ocho, casi nueve mil. Y no es solo el Everest, tienen otras metas también. Sí, ya hemos ido preparándonos ya. Recientemente estuvimos en Chile, Ojos del Salado, la montaña más alta, el volcán más alto del mundo. Y también recientemente, hace dos semanas atrás estuvimos en el Yuyahoyaco, en Chile también. O sea que nos han invitado mucha gente de extranjero, por ejemplo, para que nos vayamos preparándonos poco a poco para ir al Everest. Poco a poco para hacerlo bien y con seguridad. Elena, muchísimas gracias por venir. Espero que no sea la última vez. Y sí, que lleguemos al objetivo de poder conseguir por lo menos uno con buen monto. Y que nos mande un mensaje desde arriba. ¡Esto es para ti, Daniel! ¡Ponga la bandera del Bolívar! ¡No, pues! ¡No, tiene que ser algo bonito! Sí, sí, sí. Además, Martín, ha sido muchas gracias. Elena, la siguiente nos enseña qué se utiliza, cómo se debe hacer, hasta los materiales que se necesitan, los nudos, todo. Gracias. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes y muchas gracias. Nos estamos preparándonos para el año 2025, muy pronto, y vamos preparándonos más, mucho más. Gracias, buenísimo. Nos vemos en el Everest. Ajá, sí. Gracias, señora, muy amable, muchas gracias. Gracias. No, impresionante. Sí, señor, seguimos, seguimos, claro, aquí Deportes en Vivo, muy dinámico, tocamos diferentes temas, diferentes tópicos, diferentes disciplinas. Para poder hablar de lo que está pasando en el trópico cochabambino con este bloqueo del transporte libre, bloqueo que se habría suscitado, como está, señor ministro, muy buenas noches. Ellos dicen que han esperado durante cinco meses que el Ministerio de Obras Públicas responda a una serie de demandas para que beneficie justamente este sector, como la construcción de la doble vía, mantenimiento de carreteras. Queremos escucharlo a usted, señor ministro, porque, a ver, lo último que he escuchado es que sí, han comenzado con este bloqueo, pero que ahora solamente quieren arreglar con el presidente del Estado. Muchas gracias, Miriam, por el espacio y efectivamente estoy en su programa para decir la verdad, como siempre, de manera sencilla, para que nos entiendan la población. Ellos están indicando que no hemos inyectado absolutamente ningún recurso. Mire, ahí usted ve una doble vía hermosa, espectacular, que solamente antes veíamos en países extranjeros. Ahí en esa doble vía hemos inyectado más de 2.923 millones de bolivianos. Y ahí está la diferencia. En otras gestiones hacían puentes chicos y nosotros, mire, hemos hecho un puente grande, doble vía, que se está utilizando en estos momentos. Entonces, esa es la diferencia, es una mega obra. 2.993 millones de bolivianos hemos inyectado y quieren más todavía, pero les estamos dando más. Porque hemos visitado también desde doble vía, desde Chimorea, Villa Tunare, en su tramo 4, por más de 200 millones de bolivianos. Y Fonplata es nuestro financiador. Entonces, es mentira que no estamos invirtiendo nosotros ahí. Hemos licitado también ya las ocho vías en el municipio de Chimorea, con más de 38 millones de bolivianos. Ahí ya se está trabajando, hay un avance físico del 10%. ¿Cómo es que no estamos haciendo nada? Hay un viaducto en el municipio de Bergarzama. Ahí hemos inyectado más de 16 millones de bolivianos y efectivamente ahí ya tenemos un avance de más del 63%. También hemos suscrito ya el contrato para que se pueda hacer el estudio de preinversión para la doble vía desde Villa Tunare hasta Montero, en Santa Cruz. Estos 255 kilómetros más vamos a realizar doble vía en ese sector. Nuestro financiador es el BID y hemos inyectado 6.6 millones de bolivianos. En cuanto a conservación, hemos inyectado más de 40 millones de bolivianos solamente en conservación. Por lo tanto, haciendo un número, más de 4.765 millones es lo que se está invirtiendo en total solamente en el trópico de Cochabamba. Por lo tanto, ahí están los números y aquí está la documentación que yo voy a mostrar el día de mañana porque les he pedido que puedan acceder a una reunión para entregarles a las bases toda esta documentación. Pero además de eso, está en el SICOES cualquier ciudadano común puede entrar al portal del SICOES y va a haber toda esta documentación ya licitada, ya contratada. Entonces, los que aquí se han aplazado efectivamente son los diputados y senadores de la ALAE Vista que recién han aprobado hace una semana el reformulado del presupuesto general de la nación. Entonces, a ellos pues que les culpen por qué es el retraso. No se olviden también que sigo esperando que se apruebe la ley para poder construir la doble vía de este confital bombeo. Entonces, ahí están los atrasados, ahí están los que están confabulando en contra de nuestro gobierno y este bloqueo es netamente político. Usted dice que es político, ¿por qué? Porque eso queremos entender, ya que usted me está dando unas cifras grandes y quiero preguntarle también, señor ministro, ¿cuál es la región en el país que recibe más dinero para este tipo de obras? Bueno, nosotros hemos visto que es un corredor bioceán y obviamente estamos realizando acciones importantes para traer carga desde el océano Atlántico y pasarlo también hasta el océano Pacífico. Por eso se habla de las dobles vías. Y obviamente aquí hay una competencia entre varios países, Argentina, Chile, incluso Perú y ahora se va a sumar Paraguay. Pero aún así no va a abastecer el transporte terrestre. Lo digo así libremente también de la manera más sencilla, aunque se enojen nuestros hermanos, autotransporte pesado internacional. Porque nosotros estamos reforzando, cuando digo nosotros los bolivianos, estamos reforzando con el tren bioceánico también que tenemos el avance con los estudios de preinversión hasta Villa Tunari. Se está trabajando también, pero no va a alcanzar porque ya está saturado el canal de Panamá. Brasil tiene que hacer una vuelta, una circunvalación por el canal de Panamá. O si no, tiene que irse por tierra de fuego en Argentina y de acuerdo a los informes que nosotros recibimos por esos lugares se vuelve pues agresivo el mar. Entonces, por eso es que buscan maneras de llegar del océano Atlántico hacia el océano Pacífico. Entonces, esa es lo que nosotros estamos construyendo. Pero es más, Miriam, yo aquí soy sencillo y directo también. No puede ser que nos exijan realizar mantenimiento cuando Francisco Vargas, el dirigente y obviamente los sindicatos al cual él los ascribe, están pagando un boliviano al interior del trópico de Cochabamba por todo el día, por usar todo el día la carretera, un boliviano. Entonces, eso se va a discutir también en la mesa de trabajo porque los diferentes asociados, sindicatos del transporte a nivel nacional ya han reclamado este aspecto. Por qué es que se le da tanta ventaja al transporte libre del trópico de Cochabamba y que lo manejaban de bajo mesa, lo manejaban ocultamente. En otras gestiones nadie reclamó, pero yo estoy dispuesto a ir al debate y que todos se nivelen para obviamente seguir construyendo más carreteras y hacer mantenimiento efectivamente en todos los sectores del país. Ministro, ojalá mañana puedan llegar a un buen acuerdo para que también las cosas anden mejor, se tranquilizamos empezando el último mes del año, un mes que toda la población espera que sea tranquilo, que no haya perjuicio para ningún sector. Gracias y nos mantenemos pendientes de esa reunión el día de mañana. A usted, Miriam, somos el gobierno del diálogo y estoy haciendo la invitación correspondiente para que los compañeros del trópico de Cochabamba puedan acercarse a esta reunión y les vamos a entregar la documentación que efectivamente sí estamos invirtiendo recursos económicos en esta carretera. Perfecto, gracias. Buenas noches. Un nuevo viernes y exactamente ya se viene lo que es el cambio de look. A ver, es una mamá muy trabajadora, tiene tres hijos, sí, tres hijos. Y bueno, ella los cuida y los mantiene sola. Ella es de IC. No sé, la verdad, un poco sorprendida, también nerviosa, la verdad. ¿Un poco nerviosa? Sí. Ya se va a ir soltando ahí poco a poco. Sí, puede ser, sí. Perfecto, perfecto. A ver, coménteme un poquito de usted, doña Daisy. ¿Trabaja, no trabaja, está casada? Soy separada y sí tengo que trabajar por mis hijos más que todo. Perfecto, ¿separada? Sí. ¿Ya? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres. ¿Tres guajas? Sí, tres. Ya, perfecto. A ver, ¿de qué edad es? La primera que tiene, la mayor, tiene 15 años, la otra tiene seis añitos y el otro cuatro añitos. ¿Y saben los hijos que usted ha venido a hacerse el cambio de look? No. ¿No saben? No. ¿Es una sorpresa? Sí, para todos. No la van a reconocer, estoy seguro. Tal vez. Es otra mamá, van a decir. Sí, tal vez, porque no, no sabe nadie nada. Exactamente. Le hago de todo, le hago de todo. A veces estoy trabajando en construcción, a veces trabajo vendiendo ayudante de cocina. Ya, nos vamos. ¿Listo? Vámonos. Qué gusto, qué honor, bienvenida. Muchas gracias. Te vas a hacer tu casa el día de hoy. Te vamos a consentir y mimar. Pasa por favor. Sí, más. De aquí a poco, de aquí a poco vamos a ver ya el cambio que le van a hacer a nuestra elegida del día de hoy. Marcelito, a ver, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una transformación total porque mucha gente que está allá detrás de la pantallita se antoja y dice nosotros que hiciéramos para una persona importante y ella está representando esta semana a una mamá muy ejemplar. Y así es que nos vamos en minutos nada más a estudio porque esta producción viene para rato. Nos vemos. Ahí está, nos hemos quedado con la duda de cómo ha quedado la señora Daisy. ¿Cómo estás, señor? Qué gusto de estar. Qué honor estar aquí en el mejor programa de Bolivia y que de verdad sea vuestro particular este cambio de look cada viernes. ¿Cómo está la guagua? No me avisas nunca cómo es el nieto. No, está muy lindo, Julián. Un beso muy grande. Estamos chochando. Ya mi hijo de cinco ya tiene su hermanito. Claro, ya me imagino. A ver, contame, ¿cómo ha sido la transformación de doña Daisy? Es espectacular porque hemos tenido una transformación de unas cuatro a cinco horas. Nos hemos tenido toda una producción y de verdad que la hemos conviado totalmente porque eso es lo que queremos, que se vean diferentes. ¿Vino con el cabello natural o ya tenía tintura? Estaba largo de varios tonos, te cuento, mire. Ay, ay, ay. Y nosotros hemos hecho una recuperación, una restructuración. Nympha se inspiró en los tonos cobrizos y quiero que la veamos ahora producidísimo. O sea, ¿qué otro cambio? No vamos a ver rubios hoy día. Hoy no vamos a ver rubios. Muy bien. La vamos a invitar, por favor, pero antes quiero ver cómo llegó doña Daisy a la peluquería. Ahí está. ¿Llegó el cabello castaño oscuro o era negro? Así es. Sí, era negro. Ah, ya, perfecto, doña Daisy. ¿Quiere ver el cambio? Pase, por favor, señora Daisy. ¡Oh, miren esto! Quiero que miren a la pantalla directamente para que hagan esta comparación de cómo llegaste a la peluquería y cómo te encuentras ahora. Mira, ¿qué te parece? Oye, qué lindo tus tonos. ¿Ustedes son cobrizos o rojo? Son unos cobrizos con unos highlights rojos, un atenuado que le va a dar un toque muy moderno, muy sofisticado, para que sea una roja encantadora. Ahora, ¿le has contado la verdad del rojo? Va a tener que quedarse con el rojo ya. Pero ya tiene todos los tips y las técnicas porque ella se tiene que lucir y quedó espectacular. Estás fantástica. Puedes darte una vueltita, la vueltita de rigor, para mostrar tu corte, tu color. Mira, está muy lindo. ¡Qué brillo espectacular! ¿Cuántos tonos le han puesto? Entre rojo y cobrizos. Sí, se han puesto una variedad de dos o tres tonos para que le dé un combinado que se vea de acuerdo al tono de piel, que le da mucho más vida, más luz. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estoy bien. Mucho mejor a lo que estaba. Sí, sí. ¿Te sientes bien? Me siento bien. No te sientes prohibida de mostrarle porque para ponerte ese color hay que tener una personalidad. Mañana vas a entrar a la cocina y vas a mandar a todos. Sí, yo creo que más que todo es una sorpresa porque nadie de mi familia sabe nada. No, pero ya te están viendo. ¿Te están viendo o no? Yo creo que sí. ¿Quieres decirle algo a don Marcelo? En primer lugar, señor Marcelo, mucho gusto, un gusto gran, gran gusto conocerla a usted y decir agradecerle por este cambio y no, por decir una vez más que a veces sí, como se dice, a veces nos falta un poco de ayuda también a las mujeres. Entonces, un millón de gracias le debo mucho a don Marcelo. ¿Sabes qué? Hay algo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de este tiempo que estamos con el cambio de luz, ¿no? Bueno, todas son mamás, todas tienen guaguitas y todas nos ocupamos de las guaguitas antes de nosotras, ¿no es cierto? Sí, correcto. Es así una mamá, es una mamá trabajadora y sabes que te felicito. Te felicito por todo lo que estás haciendo porque sé que lo estás haciendo para bien de tu familia. Y el tuyo propio también. Y a ti se está viendo ya eso, ¿sí? Eso sí, muchísimas gracias. Siempre yo prefiero luchar por mis hijos y tener por ellos. Exacto. Bienvenida, gracias una vez más, Daisy, querido Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a Ninfa y a todo el equipo, como siempre, tan cariñosos y tan profesionales. Muchas gracias. Y la gente que quiera un descuento a su cambio de luz, no se olviden seguirnos los sábados al mediodía porque estamos en los live con descuentos espectaculares, imperdibles, TikTok, Marcelo Luis. Exactamente. Vean mañana y ahí se van a entrar de todas las novedades que tienen. Gracias, Marcelito. Saludos a todos, ¿sí? Muchas gracias, felicidades al cambio. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. La Paz en Vivo Vamos a presentar la contraparte, por favor, estamos en vivo con esta unidad móvil. Nuestro compañero César Pardo se encuentra con el alcalde de San Pedro de Macha. Se ha presentado una denuncia en su contra, pero ¿qué dice él, César, contigo? Justo lo tengo a mi lado, compañeros, al alcalde de San Pedro de Macha. Los pobladores han venido a denunciar la anterior semana ante nuestras cámaras que no están de acuerdo con la construcción de la casa comunal, lejos de la población. A ver, voy a hablar en este momento con la autoridad. ¿Cómo está? Buenas noches. Tenemos la contraparte como es debido. Bueno, hermano periodista, muy buenas noches. También saludar a todos los televidentes. Es verdad, el compañero hermano Tito Borgoa, anterior hemos visto en la red Bolivisión, entonces él decía que la casa municipal no es consenso, ¿no? Pero sin embargo, hermanos de la población de Macha, hermanos de la central seccional de Tomás Catari. Entonces, de los tres lugares, lo que se ha consensuado al lado de Cancha Sospeto Santético, hay una acta que han firmado. Los tres cantonales, Ismael Jaram, actual concejal, como cantonal de Salinas firma, central seccional de Tomás Catari, Mario Chura firma, Cometí Cívico, Bay Marteles firma también, después Todes, Darío Todes, cantonal de Macha firma. ¿Ellos proponen estas tres opciones? Sí, la organización sindical que han propuesto, hermano. Por eso, la decisión orgánica, yo como alcalde, después de asumir el 3 de mayo, estoy aceptando, respetando las decisiones orgánicas. Se ha hecho una votación y tras la votación han quedado de que se va a construir la casa comunal unos metros más allá de la población. No en la votación, sino en consenso. Consenso. Consenso mayoritario. Perfecto. Y ahora, ¿por qué vienen todos estos pobladores, son los 15, 20 que están en contra de esta decisión? ¿Qué habría pasado? Bueno, después, hermanos, de 100 aparecen cuando, digamos, cuando la nacional, nuestro hermano Gonzalo, seguramente ha contestado a una empresa y luego de 100 aparecen como, digamos, en contra del proyecto de la casa municipal. Eso no entiendo, hermanos, ¿no? Pero lo que sea, en la plaza piden, pero tampoco no hay espacio, hermano. No hay espacio. Pero ya, ustedes tienen un plano, pero la norma, ¿qué dice? Es una norma interna de ustedes, de San Pedro de Macha. ¿Se puede hacer esto o no? Si puede con su hermano. Si puede con su hermano, entonces también estamos, hermanos, espaldados también con las documentaciones que corresponden también, hermano. ¿Por qué le pregunto todo esto, no? Por lo general, la casa comunal en todas las provincias, tiene que estar en la ciudad. Ya, como te digo, hermano, es consenso mayoritario. Tiene tres espaldos, hermano. Ya. Tres espaldos. Diciendo más hace dos semanas, cuando la población ha reaccionado en contra de la casa municipal, nuestro central seccional convoca la última reunión. Por consenso mayoritario, ¿puede ir encima la norma? ¿Está bien? ¿Se puede esto? Yo le pregunto, ¿no? Ya, pero hermano, la decisión orgánica primero ha sido, hermano, en Jonajona, más allá casi a tres kilómetros de la población de Macha. Nosotros hemos tratado de meter todavía donde la cancha es el aspecto sintético, hermano, a la cabeza de las organizaciones sociales. Perfecto. Bueno, muchas gracias, alcalde. Sí, efectivamente, la palabra de la autoridad de San Pedro de Macha. Vamos a seguir investigando este caso. Los otros pobladores llegaron también nuevamente hasta instalaciones de Bolivisión, quienes nos invitaron a ir hasta el lugar, efectivamente, para poder comprobar. A ver, vamos a tomar la palabra, vamos a coordinar juntamente también con las autoridades de esta localidad. Compañeros. Perfecto. Seguiremos de cerca este caso. Muchísimas gracias, César. Parte y contraparte con relación a esta denuncia en contra del alcalde de San Pedro de Macha. Aquí, en Vive de Karaoke. ¡Japito Sniss! ¡Qué lindo visitarlos, papá! ¡Qué lindo! ¿Cómo se dice, Dani? ¡Qué lindo, papito Sniss! ¡Tan lindo micrófono habían tenido atrás! ¡Ah, no, perdón, el Dieguito había sido! Pero, ese era cada micrófono, papá. Esta cancioncita de viernes para ustedes. ¡Qué lindo, papito Sniss! ¡Con cariño para ustedes, mamitas Sniss! ¡Más cacho les voy a hacer suco y cuchillo! ¡De risa, de risa, de risa! ¡Qué lindo, papá! ¡Con fuerza! ¡Socucha! ¡A ver esas palmitas que suenen! ¡Les hemos traído otro estilacho! ¡Qué lindo, papá! ¡Que parezca viernes! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito, papá! 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 ¡Qué bonito, Ahora sí quiero escuchar esas palditas. Gracias a ti, mi triste vivir, todo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, todo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, todo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, todo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, todo cambiar en un jardín. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo has estado? ¿La altura, todo bien? Todo bien, papitos. Es que para mí está bien esto de la altura, como soy una estrella de la altura. Claro. ¡No siento, papá! ¡No siento! ¡Me siento en el cielo! ¿Cómo es la letra? ¿No? No, no, me has hecho olvidar cómo es la letra. ¡Minas quechá! ¡Ay, ven! ¡Sucuy Cuchir! No, su Cuy Cuchir viene después de la canción. ¡Qué cosita te voy a explicar! ¡Otra! Mira, me estaba preguntada la de Nietzsche. ¿Qué te estaba preguntando? Me dice, porque es viernes, cuando vas al karaoke, ¿qué cantas? ¿Son tus canciones? No, papito, lo que me pidan, lo que me pidan, canto. ¿Qué dice por ahí? ¿Ah? ¿En serio quiere que cante otra canción? Sí, me dice por ahí, Jesús, ¿no sabe algo de Leodán? ¿Leodán? ¿En serio? ¡Leodán! ¿Sabrás el hito de Leodán? A ver, si me pone en fiesta voy a cantar. ¡Que no saque el poncho! Si te ofende, querido hermosa. No, 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 papucho, no me ofende, papito. Una de Leodán se los voy a cascar. ¿A mi estilo, te parece? A mi estilo que quieras, tú eres una estrella. ¡Qué lindo, papá! ¡Qué lindo! Pero pónganme la letra, porque no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papito! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando quieras salimos a buscar chotitas, papá. Así les vamos a hacer caer. ¡Gracias! Vamos a hacer un ejercicio. ¡Qué mal! La linita está traumada. Dice, ¿cómo puede cantar con el micrófono aquí abajo? Ah, no, es que si lo subo les voy a hacer su cuicuchis, van a reventar sus televisores. Nadie en el mundo como yo que podrá querer. ¡Qué lindo, papá! ¡Qué lindo! ¡100% en vivo! Para que vean, papito Smith. Claro, los del grupo dicen, lo podemos contratar, que como contra el cielo es una estrella. ¿Qué es lo que nos contrata usted? Los contrata usted para ir a caroquear, papito. Eso, exactamente. Oye, un gusto tenerte aquí. ¡Qué lindo tenerte acá, papá! ¡Nos le seguimos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, papá! ¡Qué lindo! Vamos a ver, papitos Smith. Te cuento una cosa. Dime, papá. ¿Pilcha? ¿Te gustaría una pilchita? Sí, papito. O siempre de ponchito. De bajo. No, de ponchito. Me voy a retirar para que presente eso, papitos Smith. ¡Qué lindo, papá! Hay un lugar para degustar unas hamburguesas espectaculares que tienen unos nombres fantásticos. Nombres de grupos musicales, grupos rockeros. ¿De verdad? Sí. Vamos a hablar con Andrés, que es el administrador de Arcanos Bistro 956. ¿Por qué es 956? Por el disco del Indio Solar. Ah, ya, 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 ya. Por el Flight 956. ¿Sabes qué han contado? Que el dueño, de verdad, de Arcanos es alguien que... Álvaro Butrón, el dueño, que le mando un saludo hasta Cochabamba, querido Álvarito. Él es el creador, él es el mago, él es el que está metido en la música. Imagínate, Álvaro. Muchos grupos musicales de La Paz y Cochabamba lo conocen. Y tenemos estas hamburguesas que las hemos creado, bueno, Álvaro las ha creado, para que podamos cambiar un poco, ¿no? La tradición de las hamburguesas. Perfecto. Todas estas que son deliciosas. Yo chufro al ver todo. A ver, cuéntale qué nombre tiene esa hamburguesa, Álvaro. Por ejemplo, esta es la Hendrix, en honor a Jimi Hendrix. Perfecto. Después tenemos la Big Jack. La Big Jack, perfecto. Que es por el disco de la canción de ACDC. Sí. Después tengo la A Casa por el mejor disco de Lucas. Sí. La Flight 956 por el Indio Solar y nuestra Luz Belita, igual que es parte de una canción de rock argentina. Y los ingredientes cambian, ¿no? Porque aquí veo falta, veo huevo, veo, no sé, jabón. Vamos en el año español. ¿Qué es eso? Queso brie francés, papas fritas, papines. ¿O quién es uno de esos? ¿Y estos qué? ¿Qué son los pequeñitos? Aquí tenemos para disgustar igual, tenemos la Sakaza, tenemos las Hendrix. Papitos brie, qué lindo. Hay alguno que se llame los carcas. No, no. Pero puedes comer igual. Voy a llevarme para mis Wawix más. Espera un ratito, papá. Pero ya puedes comer como los carcas. Ay, qué rico. ¿Estoy viendo? Sí, algo. Miren qué rico. Esa es la Flight que tiene queso brie y tiene también jamón serrano. Tiene tomates, cherries confitados. Y rúcula. Bueno, mira. Esa que estás comiendo es la casa que tiene, es pan especial de la casa, 180 gramos de carne, queso cheddar, tocino, una salsa de guacataya. Oh, por Dios. Y charque frito crocante. Está delicioso. Mira quién es la. Mira él. Mira él. Mira él. Mira él. Mira él. Mira él. Álvaro. Álvaro es el mago. Sí, el dueño. Yo voy a ir a comer un ratito. Lea, papá, qué rico, papá. No, no, él es el creador, él es el que tiene todas las ideas, él vuela su mente y tenemos todo esto. Y próximamente en La Paz vamos a tener el menú de Cochabamba. Ahí vamos a tener los bowls, vamos a tener la porcheta italiana. Ellos vienen de Cochabamba. Y dime, ¿las salsas también son diferentes? Sí, tenemos una salsa que está a base de maracuyá. Esa es la de maracuyá. Y aquí tienes la de guacataya. Ah, eso es cierto. Y tenemos también la que está en la Big Jack y la Hendrix, es la salsa a casa. Andrés, ¿dónde hacemos pedido o dónde vamos, qué hacemos, te llamamos? Estamos ubicados en Cochabamba, estamos en el Eudoro Galindo, casi circunvalación. Perfecto. Acá en La Paz estamos en Achumani. ¿En qué parte? Estamos en Ramón Arias, entre la 13 y la 14 de Achumani, en la plazuelita Las Américas. En el medio estamos, es ni cómo se pierdan. Y nos pueden hacer pedidos al 6-2-30-40-38. Si quisiéramos estos pedidos, por ejemplo, los pequeñitos. Espera, que repito un cachito. 6-2-30-40-38. Perfecto. Ahora sí, se decía, los pequeñitos, si quisiéramos tal vez para un evento, para que tengamos alguna acontecida. ¿Qué ha dicho ahorita su mamita? Pero si se puede hacer unas chiquititas. Podemos prepararles todo lo que son para degustación, para eventos. Cada una de las que tú ves acá, te las replicamos en pequeñitos. Y también tenemos unas hamburguesas para los niños. Pero así, niño cochalo, más o menos. O sea, ¿qué se hagan? O sea, eso. ¿Qué les hagan? Yo creo que esto es para niño cochalo. ¿Cómo es para niño cochalo? Más o menos es así, mira. La Big Jack es para cochalo. Y la Hendrix, que es solo de dos pisos, es para cochalo. Luego tenemos las arcanitos. Que la arcanito de esas tenemos la Chipi Chipi y la Happy Kid. La Chipi Chipi es para niño cochalo porque tiene doble smash de carne y queso. Y la Happy Kid, que tiene una carne, lechuga, tomate y queso. Pregunta de examen. La de dos pisos o dos carnes. ¿Cuántos gramos en total? En total estamos hablando más o menos de unos 150 gramos de las de niños. Ay, ay, ay. Las arcanitos. Las arcanitos. ¿Has traído la... ¿Y ahí cuánto hay? ¿Medio kilo? Esta es más o menos medio kilo de comida. ¿Ya has traído la de niños? No, no, estas. ¿La chilapilín? Digo, la... ¿Qué se llama? ¿Qué? Arcanitos. No, el... La Chipi Chipi. Chipi Chipi. Ay, qué... ¿Cuál es la Chipi Chipi? La Chipi Chipi son como estas, pero son más grandotas. Ay, ay, ay. Y miren estas papitas chiriolas. Más y acá, entre las 13 y 14 en la calle. Sobre las ramonarias en la Placita de las Américas. Querido, gracias por haber venido. Un placer, señor. Un saludo a Álvaro. Gracias a ustedes. Oye, qué rica la salsa maracuyá. Ah, increíble. Puedes morder. ¿En serio? Música, Dani. Rapidito, rapidito, voy a morder. Intenta, intenta. Hija, se va. Yo sé que puedes, yo sé que puedes. No va a poder. Tienes que calentar la mandíbula. No va a poder. Yo soy cochalo. Te quito el palito. No vas a poder, no vas a poder. Eso es como trancapecho. ¿No es? Señor. Es cochalo, es cochalo. Vaya. Se va a pasar el examen. Bien, gracias. Qué sabroso. Estamos aquí con el grupo y queremos ocho chilapilines, ¿no? ¿No? ¿Cómo era? Diez. Diez. Diez chilapilines. No sé qué significa, pero son las más, las chiquititas, las grandes. ¿Hay algún cochalo por aquí que me lo pueda traducir? ¿Chilapilín qué es, hermano? Chilapilinda, ¿no? Algo más grande, más pequeño, es dependiendo. Ah, depende del caballero. Bienvenidos. ¿Cuál es el grito de guerra? Somos Tropicana Caliente. ¡Esa caramba! ¿Dónde los pueden ubicar? En redes y número ahí a pie de pantalla. ¿En redes? En redes sociales como Tropicana Caliente. Estamos en Instagram. Estamos en... Bueno, estamos presentando este disco. Este disco lleva composiciones, lleva cuecas, lleva guayños, música nacional que siempre nos caracteriza. Y la buena cumbia y unos boleritos también, ¿no? Pero falta una integrante. La única dama. Tenía examen hoy día. ¿Examen de qué? Es requisito. ¿De qué está en la UNSA? ¿Tiene examen de esta hora? Mañana su examen sigue estudiando. Sí, sí. Mañana, ¿en serio? Sí, sí. Sigue estudiando. Bueno, ¿y qué se llama la integrante? Fernanda. ¿Fernandita? Fernandita. ¿Dónde estamos? Fernanda. Te vamos a esperar. Te vamos a esperar para la... ¿Nos está viendo? Hola, Fernandita. Mientras estudias, te vamos a guardar una hamburguesita. Pero nos vamos a despedir con buena música. ¿Saben qué? La gente está aquí, quiere bailar porque es viernes. ¿Qué les vamos a regalar? Una buena cumbia. Esta canción titula Tú decidiste de mi autoría. Adelante, caballeros. Siempre bienvenidos. Gracias. Provincial también. Porque juraste amor eterno, tú que en las noches me decías que jamás me dejarías. Me acariciaba tus cabellos, te prometí aquellos días que esto no terminaría. Porque tú eras la mejor, la compañía de mi vida. Pero tú... Me engañaste. Pero tú... Tú decidiste engañarme. Tú decidiste cambiarme. Por ti no creo en nadie. Ya no vuelvas a buscarme. Tú decidiste engañarme. Tú decidiste cambiarme. Por ti no creo en nadie. Ya no vuelvas a buscarme. Tú decidiste en nadie. Porque tú eras la mejor, la compañía de mi vida Pero tú, me engañaste Pero tú Tú decidiste engañarme, tú decidiste cambiarme Por ti no creo en nadie, ya no vuelvas a buscarme Tú decidiste engañarme, tú decidiste cambiarme Por ti no creo en nadie, ya no vuelvas a buscarme Tú decidiste engañarme, tú decidiste cambiarme Por ti no creo en nadie, ya no vuelvas a buscarme Tú decidiste engañarme, tú decidiste cambiarme Por ti no creo en nadie, ya no vuelvas a buscarme No, no Aquí en vivo fue auspiciado por Sabor y diversión infinita con San Gabriel La delicia en Navidad que no te puedes perder La delicia en Navidad que no te puedes perder